a ver este a dónde vamos muy bien y que tenemos que hacer primero cruzar el vamos a bajar al pueblo vamos a exhibir sortear los coches carreteras varias que esto es algo que no suelo enseñar mucho y bicis perros que ya hemos tenido ahí un pequeño conflicto tranquila mil gracias es que vienen en bicis corriendo esperar un poco los de las bicis vale gracias los pobres chaval pero tranquilos que estamos en el monte dirán para qué coño bajamos al pueblo pues porque queremos ir a aquellos montes de enfrente y como queremos ir allí enfrente tenemos que pasar por el pueblo obligatoriamente ya nos vamos chicos ya nos vamos de vuestro parque venga arriba venga que ya salimos de la civilización despacio caliente despacio viene un coche y es porque viene otro coche de frente vete si quieres primera o yo pero es mejor que vayas por el medio esta subida patina mucho especialmente en los que van a raos ah para que una patina un montón califa va a rao de adelante y gada no y mira qué diferencia eh y cuidado eh